¡Miren de dónde está saliendo! ¡Hola! 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 ¡Pero mírenle de dónde está saliendo la muy pascosa! ¡Hola, hola! Y a mí me estaba celando, ¿no? Y a mí. Miren de dónde está saliendo. ¡Miren de dónde está saliendo! ¡Sinvergüenza! Deja de grabar. Ya. Te pasas. Mírenle y miren la placa del carro. Mírenle. Ya se va, ya se va. ¿Por qué no le sigues a tu amante? Marco, ¿por qué haces esto? Por lo menos te preguntaste por qué estoy aquí. ¿No? ¿Crees que es fácil estar aquí, Marco? ¿En serio? Mírenle, no es por nada, pero él por lo menos dos horas me cumple. Tú, dos horas ni en un mes me completas, Marco. ¿Sabes? Esto es algo que me siento porque tú ni siquiera me das atención, Marco. Ni siquiera ya esa llamita del amor se nos apagará hace rato, Marco. Es increíble que quieras grabarme, que me quieras publicar. Solo porque hubo alguien que te está ayudando a cumplir ese papel de macho. ¡Suscríbete al canal!